Sí, yo creo que a Alberto, bueno, vamos a ver a Alberto Contrao en esencia, sin que cuando se recupere de la caída, ¿no? Que ayer lo estuvieron colocando un poco el tiro práctico y demás, y eso es lo que deseo, ¿no? Que se recupere, porque pienso que, de ser así, pues veremos bastante espectáculo, porque no se va a pensar tanto en atacar, al estar a 5 minutos 15 segundos, es un corredor que ya, en principio, no debe ser peligroso para la general, para los que están disputando la general, y bueno, también de alguna manera se libera de cierta presión por ello, y creo que de esa manera, si se encuentra bien, podemos ver etapas muy bonitas, ¿no? Vamos a ver si puede ser. Fran, el rumor que corría en el Tour es que, coincidiendo con el primer día de descanso, el de ayer, el equipo Trek iba a anunciar un acuerdo de renovación de un año más con Alberto Contador. Ayer no se ha dicho nada. ¿No se puede decir, el acuerdo es en real, o todavía no se ha producido? No, vamos a ver, tenemos un acuerdo firmado con una, bueno, que tenemos de renovación, y ahora mismo estamos en conversaciones con Luca, que es el manager del 13 de febrero, y nosotros estamos las dos partes interesadas, y esperamos poder anunciarlo pronto. Pero por el momento no hay acuerdo. No, no, de momento no. No obstante, lo que sí tenéis claro, por lo que veo, es que tenéis intención, o Alberto tiene intención, de seguir corriendo al menos un año más. Sí, estamos en conversaciones, o sea, que sí, sí, estamos ahí negociando, y es porque esa es la intención, ¿no?, en un principio. Mira, Fran, Alberto en este momento ocupa el decimosegundo lugar de la general. Tú lo achacas, evidentemente no es el puesto, yo creo que ni quiere Alberto, ni quieres tú, ni queremos nadie, ¿no? Tú ese decimosegundo puesto, ¿lo achacas a las caídas, o al hecho de que Alberto, por los motivos que sea, no ha conseguido alcanzar su mejor estado de forma? Bueno, el otro día, Alberto, cuando llegó a meta, ¿no?, pues quiso que de alguna manera, bueno, no he dicho claramente que no he tenido piernas, ¿no?, y porque tampoco se trata, bueno, o sea, al final aquí cuando uno dice, no, es que no me he encontrado bien por la circunstancia que sea, al final la gente le busca las vueltas, ¿no?, y te dicen que tienes excusas y demás, pero bueno, yo creo que Alberto el día anterior a la caída se encontró muy bien, prefirió ser prudente, no atacar, esta era la etapa del día siguiente, donde él a principios de la etapa se encontraba muy bien, el feeling era muy bueno, íbamos con muchas ganas, se habían mandado por delante a dos corredores, a dos compañeros, y la idea era atacar, ¿no?, lo que pasa es que, bueno, yo creo que después de la caída, el cuerpo de alguna manera te da la vuelta, el feeling fue completamente diferente, pero no, nada más caerse, el pari siempre se encontró bien, pero a medida que empezó, pasaron los kilómetros, después de coger el grupo, bueno, el cuerpo, el feeling no fue el mismo, empezó con un estar general, y bueno, yo creo que si no hubiera sido por ello, Alberto ahora mismo no estaba a 5 minutos 15 segundos, pero ya te digo que tampoco es cuestión de darle más vueltas al asunto, y bueno, esperar que se recupere y... Bueno, pues como ha dicho Alberto...